Se la vamos a poner suave para que realmente se dedique exclusivamente a la seguridad de nuestro país. Mire, en otro orden, legislador, hay PRMistas y de otras bancadas que se oponen a la reducción de la matrícula de legisladores, punto que plantea la reforma constitucional. Ustedes como miembro de la Fuerza del Pueblo, ¿qué dicen al respecto? No estamos de acuerdo con la reducción de legisladores. Entendemos que un diputado es una pieza fundamental en sus provincias. Además, son el vocero cercano de cada una de esas demarcaciones, por lo que nosotros entendemos que lesiona además también el derecho de elegir y ser elegido. Un diputado en su provincia lleva soluciones. El presidente de la República no va a estar conectado tan cercano, por ejemplo, a un legislador. Nosotros cuando llegamos a la provincia tenemos soluciones concretas para nuestros ciudadanos, desde ataúd, desde recetas, desde situaciones que realmente son imposibles llegarle a otras autoridades del gobierno. O sea, que hay debilidades en las instituciones públicas, te dice el legislador. Muchísimas debilidades, muchísimas debilidades. Gracias. Gracias. Gracias.